La humana reconoce inmediatamente a estas niñas como las hermanas menores de luna. Primero debido a sus colores, y luego debido a sus nerviones unidos. Sus cabellos son azules, rojos, rubios y blancos al mismo tiempo. Y sus ojos son heterocromáticos, uno rojo y el otro azul. No hace falta decir que son bastante extrañas para la humana en la habitación. Con la misma ropa y el mismo peinado, es imposible que Charlotte las distinga.